¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Mirá! ¡Bien! ¡Súbelo, súbelo! ¡Bien, dale, dale, dale! ¡Bien, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Hay que pedir una pelota, ¿pedís? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Pasa esa, por favor! ¡Vamos! ¡Vale Chino! ¡Vale Chino! ¡Va! ¡Le还是! ¡Solo! 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 ¡Vale. ¡Bona! ¡Es. ¡Vamos! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Parao! ¡Sigue! ¡Vale! 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 ¡Está muy bien! ¡Para! ¡Eh! ¡Manu! ¡Manu! ¡Vale! ¡Más! ¡Vale! ¡Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Solo! 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 ¡Estácalo un poquito! ¡Así! ¡Ahora! ¡Solo! 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 A ver si la salta. 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 ¡Fuera! 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 ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Está bien, Martín! ¡Está bien! ¡Ordenado, ordenado! ¡Bien, Martín! ¡Andá, andá, andá! ¡Bien, Martín! ¡Atrás, juez! ¡Atrás, atrás! ¡Toma, ya! ¡Pero la ventaja contra un lateral! ¡Solo! ¡Sin espacio! ¡Dale, Francia! ¡Bien! ¡Bien, Martín! 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 ¡Solo! 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 No rebaja la red ¿Sí? Sí ¿Qué tanto? ¿No lo vemos? ¿Ya se había filmado el partido de uno? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para el que pegó a través de ahí no te acordás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No lo filmaste? Sí, yo lo filmé ¿Sí? ¿Todo subieron? Yo busqué toda la semana para ver esas jugadas y yo no lo encontré ¡Armo! Se suben todos, ¿eh? Sí, 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 parece un paese raro, digo Limpiala, limpiala, limpiala Sí, capaz que veamos todos malos ¿Puede ser? Limpiala, Germán, limpiala Puede ser Pero no lo encontré ¡Mira igual, mira igual! ¡Mira esa jugada, boludo! ¡Fue de noche! Toda semana Es como cuando vi la de CXC De los hermanos Bueno, vamos a la puerta y la mano ¡Vamos, dale, Leo! ¡Vamos, dale, Leo! ¡Vamos, dale, Leo! ¡Sol! 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 ¡Piso fue! ¡Piso fue! ¡Sol! 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 ¡Piso fue! ¡Piso! ¡Piso! ¡Palo! 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 ¡No! ¡Sol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Col! 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 Ahora lo jueguen. ¡Be세면 la distancia! ¡Genial! ¡Genial! ¡Men Яков garden,これ! Déjalo, Trent. Parate, pregúntale si le puedo dar llenado. ¡Ale, que va! ¡Gol! ¡Uno más! Vamos, uno más. Dale viejo, dale, metido. 6'40. Vamos, uno más, vamos. No va a ser. Dale. Sí se va, arriba. Sí se va, sí se va, sí se va, sí se va. Vamos a ir. Híbaos la vuelta. ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Buenas, buenas! 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 ¡Buenas, buenas!